y sé que muchos de ustedes saben que este señor estaba organizando una especie de grow funding o una recaudación de fondos ya que como ustedes saben tiempo atrás Derek Rosa se declaró indigente porque no podía costear los gastos de su defensa y algo que este señor Jose Baez reveló que ya lo estuvimos hablando anteriormente en el canal así que si no lo has visto te recomiendo que te pases a ver ese vídeo donde hablamos y revelamos esa declaración de Jose Baez donde él explica que ellos no estaban cobrando un céntimo por el caso de Derek Rosa por defender a Derek Rosa ellos estaban llevando el caso de Derek Rosa a pro bono y esto me pareció algo muy admirable de este hombre entonces este señor decidió hacer esta recaudación de fondos para costear los gastos que pueda ocasionar la defensa de Derek como bien ustedes saben el juicio se aproxima es aproximadamente a mediados del mes siguiente de abril este caso de Derek Rosa es un caso que muchas personas que conocen del caso saben que este niño está pasando por un mal momento muy fuerte muy fuerte muy difícil de entender y a la vez de explicarlo el culpable está suelto no se sabe quién fue que cometió ese error ese problema tan trágico tan lamentable tan fuerte pero hay un Dios pero hay un Dios en el cielo que sabe y conoce quien fue que cometió el error quien fue que cometió el pecado tan cruel y tan aleluya y tan lamentable el abogado el abogado Báez ha retomado el caso el abogado Báez tiene la respuesta real el abogado Báez está peleando por Dere yo sé que la verdad va a salir a la luz y sé que Dios va a dar la última palabra la palabra dice no hay nada oculto que no sea manifestado no hay nada oculto que no sea manifestado todo tiene que salir a la luz tarde o temprano y más que la verdad todos somos Fredere mucha gente están haciendo campaña porque saben de que Dere es inocente y nadie nos puede quitar nadie nos puede quitar nadie nos puede quitar la duda si usted no lo crea ya usted porque hay muchas personas que le tienen odio y que están esperando de que él salga para hacerle daño para hacerle daño a Dere pero nadie le va a hacer daño porque nosotros estamos con él nosotros estamos peleando por él estamos batallando por él estamos peleando por él a él no lo vamos a dejar solo él no está solo nosotros estamos con él también y como dice la canción aunque mi gigante se levante contra ti no temeré el enemigo no podrá matar mi fe aleluya porque Dios me ha puesto nombre me hizo su hijo oh porque no soy cola sino cabeza yo me la sé la canción no me la sé pero ya usted sabe usted la ha escuchado esa canción vamos a seguir orando por Dere mis amados vamos a seguir pidiéndole al Todopoderoso que tenga el control que tenga el dominio y que él sea glorificándose de una manera sobrenatural vamos a seguir peleando echando el pleito para que salga la verdad a la luz hay muchas informaciones pero cuál es la verdad lo que verdaderamente las personas la gente quieren escuchar cuál es la verdad vamos a vamos a pelear por eso yo voy a pelear por eso por esa verdad cueste lo que cueste levántese quien se levante vamos a seguir arreciando para que esa verdad salga a la luz Fran si tú eres el culpable di la verdad yo no estoy diciendo que tú seas el culpable pero hay prueba hay personas que saben lo que verdaderamente aconteció y pasó gloria a Dios tengo una información bastante espectacular ya que estuve viendo una declaración nada más y nada menos que del doctor penalista criminalista abogado de la defensa de de derek rosa el joven de origen cubano que está siendo acusado de homicidio en primer grado de su madre irina garcía el abogado jose rosa en esta declaración aumentó mucho las esperanzas de que posiblemente podamos tener a derek afuera en el momento quizás que menos no lo esperamos ya que dio una declaración e incluso en estas declaraciones le preguntaron si el sheriff entra por esa puerta que usted le diría el sheriff fue el que arrestó a derek rosa el sheriff fue el que arrestó a derek rosa aquel personaje que sin importar que el niño salió con las manos hacia arriba lo tiró al piso como si fuera un animal peor que un animal ni siquiera un animal se le puede hacer este tipo de cosas y lo trató con mucha violencia a un jovencito sin saber si tenía algún problema mental o o la realidad de las cosas que estaban pasando entonces él dijo si el sheriff entra por esa puerta que usted le diría el abogado jose va y le dice después de expulsarlo o sea como quien dice lo sacarías afuera de este lugar a patadas porque porque fue muy violento fue muy cruel en su en su trato con el joven con el niño derek rosa un niño de 13 años apenas y que está siendo incriminado y todos sabemos que derek es inocente los en su